Buenas tardes Aníbal, queríamos saber un poquito, si por si era posible, qué consiste este año tu colección. Bueno, pues este año vamos a ver una colección que se llama Mams y que está inspirada en nuestras madres. Es un homenaje claro y directo a todas ellas, a todas las que durante todo este tiempo nos han ofrecido una sonrisa en un momento en el que, aunque estemos cerca, nunca habíamos estado tan lejos y sobre todo en el que, bueno, pues el verbo abrazar es todavía una palabra que no se puede conjugar. Y vamos a ver vestidos creados especialmente para ellas, donde vamos a ver tonos verdes, aromarinas, ton bordados en cristal, ton florales, algunos colores bastante vivos, como puede ser naranja, neón, que es un vestido de jardín, un vestido perfecto para un evento y para una celebración de jardín. Por supuesto también los tonos en eléctricos, en gasas muy vaporosas, vestidos absolutamente lisos, pero que representan muy bien un poco lo que son los emblemas de la casa. Y así seguimos con los bordados, con los grapeados asimétricos que de alguna forma envuelven el cuerpo y que son tan característicos de la firma, como los bordados sobre túneles que nos den la sensación de que estuviesen las flores tatuadas sobre la piel. Y así seguimos con los grapeados. Y bueno, vemos una sucesión de vestidos en donde cada una de las piezas es protagonista en sí misma, como si fuera la protagonista de un evento. Importancia, por supuesto, a las mangas. Casi todos los vestidos llevan mangas, o bien con volúmenes, o bien porque están bordadas con el mismo bordado que los propios cuerpos de los sentidos, o porque son mangas agullonadas en el codo, pero siempre están presentes. Y de aquí podemos pasar a vestidos cortos en donde las cascadas de volantes son protagonistas. Vestidos muy sencillos, vestidos muy sencillos en donde simplemente un juego de cruces en el tejido hacen que realce lo que es la parte superior. Por supuesto, los bordados, las faldas con volumen, y las clásicas siluetas New Lumpen de la casa de 5 años 50.